Este hombre no sabe qué está pasando. Esta señora tampoco. Y este niño... ¡Sí, sí sabe! ¡Está jugando conmigo! ¡Cubo a la fuga! Solo tienes que meter los papeles de tu color dentro de mí y no es tan fácil porque soy veloz. ¡Quién meta más gana! ¡Soy cubo a la fuga!